Venga y por aquí seguimos en la segunda parte del programa, seguimos con la cantera y os decíamos al principio que íbamos a hablar también de Balonmano y de un equipo al que tenemos mucho cariño aquí también en esta casa y al que seguimos mucho, sobre todo también en categorías inferiores, pero hoy vamos a hablar de su primer equipo masculino, el Córdoba de Balonmano, que tiene por delante un final de primera parte de temporada muy muy intenso y veremos si ojalá con esa quinta plaza en el horizonte que ojalá todavía se pueda alcanzar porque está cerquita. Vamos a hablar con dos de sus protagonistas, tenemos con nosotros a un jugador, a Raúl Morales, Raúl que tal, muy buenas, y tenemos al míster, al entrenador, a Jesús Escribano, que tal Jesús, muy buenas, que yo decía así como introducción, la quinta plaza está ahí, está a dos puntitos, está ahí el Málaga, tiene que venir a Fátima, pero bueno, ¿con qué sensaciones afrontamos lo que viene ahora? Una sensación en general durante esta temporada un poco agridulce porque el equipo está rindiendo muy bien, está trabajando muy bien en los entrenamientos, de verdad que da gusto verlos, cómo se desarrollan, pero luego estamos teniendo una mala suerte en los finales de los partidos apretados, no conseguimos, cuando estamos perdiendo de uno no somos capaces de empatar, cuando vamos a empate al final nos acaban metiendo un gol y perdemos, todo lo que el año pasado eran situaciones comprometidas que sacábamos adelante siempre para bien, pues este año se están volviendo en contra, y en ese sentido echamos de menos algunos puntos que hemos tenido en la mano, claramente precisamente como con Málaga o esta misma semana con Alicante, que eran partidos que daban la sensación de que teníamos muy controlado y que al final por una razón o por otra no hemos conseguido sacar los dos puntos, y en ese sentido es una sensación de que ve al equipo trabajando, ve a los chavales que lo están haciendo bien y luego no se acaba de traducir en puntos, pero bueno, las circunstancias hacen que estemos ahí, ahora mismo empatados a puntos con la quinta posición, que es la que daría opción de meternos en la fase de ascenso y quitarnos el problema de un posible descenso, y hay que seguir peleando, esta semana vamos a Barcelona con un poco la misma idea que esta semana, es verdad que son rivales que están a nivel de plantilla y a nivel de objetivos, muy por encima que el nuestro, pero vamos a intentar sin nada que perder, vamos a intentar sacar los puntos de la mejor manera posible. Raúl, decía el míster, partidos apretados, es verdad que ha habido muchos, en el tramo del mes de diciembre algunos se han terminado sacando también muy ajustaditos, como el previo a irse de vacaciones, pero es verdad, quizás le está faltando al equipo saber cerrar esos partidos, que también la suerte, que caiga un poco del lado nuestro. Sí, al final, como he dicho Jesús, yo creo que se nos han escapado muchos puntos, muchos partidos, en eso, los últimos 10-15 minutos, estamos compitiendo muy bien, estamos entrenando muy bien, pero eso, por ejemplo, el partido este último de Alicante, al final la segunda parte íbamos a ir dos arriba y al final los últimos 10-15 minutos se nos van, partidos, por ejemplo, también como los dos de Ibiza, allí perdimos de uno, aquí empate en casa, pero bueno, estamos entrenando bien y vamos a seguir peleando hasta el final, y ha intentado conseguir la quinta plaza, por lo menos. Lo que está claro es que el equipo, por lo menos, decía yo antes, durante el mes de diciembre y ahora, en el mes de diciembre creo que son dos victorias y un empate antes de las vacaciones, el equipo empieza a mirar hacia arriba, porque ahora también hemos dicho, oye, Alicante, Alicante era un equipo, es un equipo colíder, peleando por estar ahí también en la parte alta de la tabla, estando en el grupo de ascenso, el equipo está poco a poco más próximo a ese nivel, ¿no? Sí, yo creo que al final nosotros estamos compitiendo contra todos los equipos, hemos competido, a lo mejor se vio algo superior, este es el partido de Barça aquí en Córdoba, pero yo creo que estamos compitiendo en todas las pistas, en Alicante conseguimos un punto, y al final es eso, estamos entrenando muy bien, estamos compitiendo, y al final ningún rival yo creo que nos ha pasado por encima o se ha visto claramente superior a nosotros. Y Jesús, ¿cómo se cierran esos partidos? ¿Cómo se termina de conseguir eso? Que es lo más difícil, entiendo, ¿no? Bueno, muchas veces una situación simplemente de tranquilidad, el año pasado el calendario empezó mucho más sencillo, por llamarlo de alguna manera, conseguimos rápido 3-4 puntos que ya nos sitúan en una posición más o menos holgada, el equipo estaba mucho más tranquilo, no te daba sensación de agobio en ninguna situación, en cambio ahora el calendario empezó mucho más difícil, con rivales más potentes, tardamos mucho en conseguir los primeros puntos y eso al final hace que en las situaciones apretadas, el jugador o los técnicos sintamos esa presión que a lo mejor en otras circunstancias nos haría tomar una serie de decisiones, tanto en la pista como en el banquillo, más tranquilas. Y yo creo que un poco va por ahí, porque es verdad que la plantilla está un poquito más desequilibrada con respecto al año pasado, echamos mucho en falta la presencia física, sobre todo, de Raúl Pavón, de Pablo Martín, que en el centro de la defensa nos daban mucha solvencia, pero es verdad que tiene otras virtudes del equipo en ataque que palían esas mermas. Entonces yo creo que es un poco más un aspecto anímico. Lo importante, yo se lo repito muchísimo, es que el equipo mantenga la tensión de competición y de trabajo diario. No tengo la más mínima duda de que si el equipo sigue trabajando como lo hace a diario, los resultados van a venir porque notas cómo el equipo va mejorando. Es verdad que los rivales también mejoran, pero va a llegar un punto, va a llegar un momento en que el equipo empiece a conseguir puntos con cierta facilidad si conseguimos mantener esa dinámica de trabajo. Por eso yo insisto mucho, además ayer empezamos la semana trabajando y fue lo primero que les dije. El partido ha acabado, lo único que no podemos perder es ese espíritu de trabajo, esas ganas de intentar superar todos los problemas que nos plantean los rivales o nos plantean la competición con ese ánimo. Y mientras sigamos así, yo estoy tranquilo a nivel de lo que son los objetivos finales. ¿Puede ser en Barcelona, Raúl Jesús? Porque es verdad que el Barça, el filial del Barça, no sabemos lo que es el Barça en balonmano. Pero bueno, siempre se dice mucho también esto de equipos filiales que según el día que tengan, yo recuerdo que hace un par de temporadas aquí en Fátima se le ganó al Barça. Puede ser ahí, porque además si consigues los dos puntos ahí, estamos hablando que te pueden meter, le rascas puntos a un equipo que está en la fase de ascenso, oye, te pueden meter ahí, está cerca de esa zona. Barcelona vino aquí, Raúl ha dicho que es verdad que en la segunda parte hubo ratos que efectivamente nos superaron, pero el Barça aquí íbamos a empate a 13 al descanso. Es decir, que es un equipo de nuestra categoría, por lo tanto puede, sobre todo en la división de Honor Plata, donde la diferencia es mínima entre los rivales, puede ser, no es el Barça de otro año, es un equipo que en su casa ya ha perdido dos partidos, es un equipo que fuera de casa no está ganando con la solvencia que otro año. Bueno, podía ser Barcelona, es verdad que nosotros, si bien en casa siempre le hemos planteado partidos muy complicados al Barça, y de hecho alguna vez le hemos ganado, en su casa nos ha costado mucho. No sé si es porque la ciudad deportiva del Barça nos deslumbra un poco, o no sé exactamente cuál es el motivo, es verdad que quizás el viaje lo hacemos un poco de aquella manera, las circunstancias que sean, pero es verdad que no se nos da bien. Pero ya te digo, no es el Barça de otro año y nosotros aquí le planteamos un partido tremendamente serio, puede ser. Y además sería muy bueno porque son dos puntos que cuando haces la planificación de puntos posibles, son dos puntos con los que no cuentas, con lo cual serían, para ese objetivo de intentar meternos entre los cinco primeros, serían unos puntos no esperados. Y que reforcerían mucho, ¿no, Raúl? Conseguirlos en Barcelona, lo estábamos diciendo antes, había partidos en los que se ha tenido cerca puntual, con gente que está ahí metida arriba, el otro día sin ir más lejos venciendo a Alicante, al final se termina perdiendo el punto de inflexión del refuerzo definitivo, es decir, bueno, esta tendencia con la que hemos acabado el 2021, empezamos 2022, ya estamos yendo arriba descaradamente, ¿no? Hombre, sí, terminamos 2021 muy bien con la victoria en Sarriá, que yo creo que eran dos puntos más que fundamentales, el sábado se pierde, pero creo que nos merecíamos algo más, y bueno, hombre, ganar los dos puntos de Barça, yo creo que sería un punto de inflexión bastante bueno, y más que nada también por los partidos que quedan en casa, que son rivales muy directos para meternos en la parte de arriba. Es que es lo que ha dicho, yo sé que a los entrenadores, Jesús, estáis Barça y nada más, no queréis saber nada más, pero lo está diciendo Raúl, es verdad que hay un calendario, creo que se equilibran, creo que hay 3 y 3, ¿no? 3 de la parte, pero lo tengo por aquí apuntado, son 3 y 3, que son 3 de la parte de arriba, que los tengo aquí, son Barça, Málaga, Ciudad Real, San Cuirce, Puerto Sagunto y Esplugues, son 3 que están arriba, 3 que están abajo, abajo, en la parte de la zona de descenso, de la fase de descenso, está ahí, ¿no? Que es verdad que si coges estos dos puntos no esperados, oye... Sí, no, no, está claro, nosotros, ahora mismo el objetivo es mantenernos en el entorno de dos puntos, incluso por debajo de Málaga, porque tienen que venir a Córdoba, allí en Málaga hicimos un buen resultado, nos ganaron de dos goles, que es un resultado que se puede abordar por el tema de la vera, Entonces, mientras ellos estén hasta dos puntos por encima nuestra en el partido que tenemos la semana próxima, estamos ahí, es decir, que mientras estemos a tiro de un partido y tengan que venir a nuestra casa, el objetivo de la quinta plaza es totalmente posible. Todo es ir sumando, es verdad que lo prioritario es el primer partido que tenemos, que es el de Barcelona, pero siempre estamos con unos opuestos y más, sobre todo en este sistema de liga, en el que, depende de en qué parte te metas, arrastras unos puntos u otros. Es posible que nosotros, ahora mismo, pasando a la fase de ascenso, pasáramos con muy poquitos puntos, creo que tenemos dos solamente, en cambio si pasáramos a la fase de descenso, que no es agradable jugarla desde luego, pasaríamos con muchos puntos, porque prácticamente los tenemos todos. Entonces, bueno, hay que ir viendo con perspectiva, aunque el objetivo prioritario sea el primer partido, y desde luego ganar en Barcelona, además del subidón anímico, está el aspecto clasificatorio meramente, que te deja en una situación en la que dependes de ti mismo para meterte en la fase de ascenso, claramente, eso es indudable. Claro, te contaba eso, porque precisamente, si no me falla la memoria lo que he mirado, el siguiente partido aquí es Málaga, que es ese partido que Fátima tiene que estar a reventar, lo decimos ya a dos semanas de vista, o a semana y pico de vista, pero no se os va los ojillos, no se va un poquito el pensamiento de ese partido, Raúl, hay que ir a Barcelona en este caso, aunque, hombre, siendo conscientes que viene el rival directo la semana que viene. Sí, sí, aunque venga Málaga, que es el rival directo, nosotros vamos a ir a Barcelona a competir a muerte y intentar llevarnos los dos puntos. Es verdad eso, que ahora viene Málaga, después tenemos una salida también un poquito difícil a Ciudad Real, pero bueno, nosotros vamos a intentar competir todos los partidos y a muerte para estar en la parte de arriba, meternos entre los cinco primeros. ¿Y este formato, Jesús, gusta, no gusta la reestructuración de estos años? Bueno, a mí el sistema no me gusta, es decir, yo entiendo que si hay 20 equipos en la categoría lo ideal sería jugar la liga completa, porque además no existe, siempre se pone como argumento el tema económico cuando en realidad lo único que hace es quitar dos jornadas, para quitar dos jornadas déjala como está y haz una liga todos contra todos y es la liga más justa que se puede jugar, pero el formato es el que es. Además, es muy paradójico que en una liga de 20 equipos baje el 25% de los participantes, es una liga que en ese aspecto es muy estresante porque no te permite prácticamente cometer errores, todos los partidos son, bueno, antes del parón de la Navidad teníamos una final, como eran los puntos de esa ría, porque esos puntos te garantizaban prácticamente dejar a ya un rival, digamos, eliminado por la lucha, por la permanencia. Entonces, bueno, yo no creo que sea el mejor sistema, el hecho además de que bajen tantos equipos, pues hacen que las ligas sean tremendamente estresantes, pero bueno, es el formato que es, lo sabíamos antes de empezar y lo peor no es eso, lo peor es que el sistema del año que viene es peor todavía porque son menos equipos manteniendo el número de descensos y además manteniendo el formato de grupos, con lo cual no es lo ideal, todos éramos conscientes de que eran tres años, bueno, que iban a ser así, derivados del tema del primer año que se paró la competición y bueno, no nos gusta, pero es el que es y bueno, y con esas armas tienes que intentar adaptarte. Se puede dar el caso de que de aquí a final de temporada saquemos, perdón, de aquí a final de la primera fase saquemos cuatro puntos y prácticamente ya hemos conseguido salvarnos porque los puntos los consigues contra los rivales que los tienes que conseguir. Entonces, te da, y puedes conseguir seis puntos y no servirte ninguno porque los has ganado contra equipos que luego no se meten en tu liga, entonces es un poco... La desvirtúa un poco, ¿no? Exactamente, desvirtúa, le da poco valor a algunos resultados. Es posible que este resultado de Alicante de esta semana, si Alicante se mete arriba y nosotros abajo, no nos sirva ni a ellos ni a nosotros. Cuando fue un partido espectacular, un partido súper trabajado, donde se vio además un partido a los manos súper bonito, ese partido a efectos clasificatorios no tiene valor. Entonces, desvirtuó un poco lo dura que es la competición, pierde un poco de valor el hecho de puntuar, como en este caso Alicante fuera, ¿no? Pero bueno, es el que es, no nos podemos llamar a engaño porque todos lo sabíamos que eran estos tres años el modelo era este. Y a pesar de todo esto, ahí está el Caja Sur Córdoba a los manos sobreviviendo. Equipo de cantera con los recursos propios, ¿no? Que todavía realza más lo que se hace desde el club, ¿no? Lo decimos siempre, pero no nos cansamos de repetirlo, ¿no? El equipo compite el año pasado, el temporadón que se hizo fue espectacular, que no sé si lo esperabais así o no, pero este año también con dificultades, ahí sigue el equipo, ¿no? Y el año que viene seguirá también el equipo. Entonces, realza mucho más la labor de todos ahí dentro. A mí me da pena en el sentido de que, a mí me sabe mal muchas veces cuando la gente me pregunta y digo, tenemos el presupuesto pequeño, viajamos como viajamos, pero es que es la realidad. Llevamos tres años seguidos en plata desde el ascenso de Vigo, rebajando el presupuesto año tras año. Es decir, yo me siento con el presidente y el presidente lamentablemente diría que tiene este dinero. Miguel, esto es menos que el año pasado. Ya, pero es que hay este. Y al año siguiente, otra vez. Miguel, ya, pero es que yo no tengo dudas de Miguel. Sé que Miguel lo que está diciendo es la realidad. Esas son nuestras circunstancias. Entonces, me sabe mal muchas veces cuando digo, la plantilla está desequilibrada. Yo además, a principios de año se lo digo a los jugadores en verano. Sé que la plantilla está desequilibrada, pero es que no tenemos opción de hacer otra plantilla. Sé que nos faltan centrales defensivos, pero es que no hay opción. Esa es nuestra realidad. Y internamente, la verdad que es una alegría estar compitiendo en División de Norplata y compitiendo y luchando por mantener la categoría. Llevamos tres años haciéndolo y ojalá sigamos. La realidad es esa, que es muy difícil porque cada día los recursos son menos y tenemos que luchar entre presupuestos que son más grandes, que además te vas dando cuenta como poco a poco los equipos van creciendo deportivamente, creciendo en estructura y nosotros más o menos seguimos siendo un equipo de cantera que hace unos esfuerzos ímprobos por intentar traer lo mejor posible al equipo a precios mínimos. Y bueno, ya nos gustaría tener otras circunstancias, pero bueno, la disfrutamos mucho. Pero la pena es que no se sepa lo que no trascienda el esfuerzo que hace una entidad deportiva cordobesa que está ahí en la categoría submáxima y nos gustaría tener otros recursos, pero bueno, son los que tenemos. Porque tú, Raúl, tú por el acento no eres de aquí, ¿verdad? No, yo no. ¿De dónde eres? Yo de Palma del Río. De Palma del Río. Que bueno, que al final, desde allí aquí, lo que hace el Córdoba de Balón Mano... ¿Cuántos años llevas tú aquí en el Córdoba? Este es mi primer año. Este es tu primer año, has llegado ahora. Tú conoces, evidentemente, el Córdoba de Balón Mano se conoce en la provincia, se conoce en la capital, evidentemente, pero una vez que lo vive desde dentro, ¿cómo es? ¿Es tan así como se cuenta? Sí, o sea, yo llevo jugando contra el Córdoba de Balón Mano todas las categorías bases de Palma del Río y bueno, este año cuando me llamaron para venir aquí, la verdad que no me lo pensé mucho. Tenía muchas ganas de volver a competir en plata y desde el principio mis compañeros me acogieron súper bien. Además, ya había tenido la suerte de compartir equipo con Fernando Torres, con Ángel Povedano y conocí a muchos de mis compañeros y la verdad que sigue muy bien. La acogida que me hicieron muy buena y yo estoy aquí muy a gusto. Decías tú, Jesús, lo de los recursos. Quizás no sería lo mismo, fíjate lo que te digo, ¿no? Que al conseguir esas cosas de otra forma, es verdad que lo que tiene el Córdoba de Balón Mano es inherente a la propia identidad del club, todo esto de la cantera y demás. Cuando sale una generación espectacular y demás, pues evidentemente es como que todavía más bonito la lucha contra los elementos, lo que se hace también desde el Córdoba de Balón Mano. No os quiero entretener mucho, que sé que tenéis jaleos. Lo que nos queda por delante, insisto, espectacular. A nivel nervios, cabeza, ¿hay que gestionarlo especialmente o todavía no estamos llegando a ese punto? Bueno, por mi parte, a nivel nervios, yo creo que ya tengo la espalda un poco curtía de nervios y de situaciones así de estrés. Y la verdad que si vas poniendo el foco en el siguiente reto, en el partido a partido del cholismo, al final te centras tanto que se te olvide un poco. Es pronto, es decir, queda mucha competición, con lo cual ahora mismo tienes el estrés de que, por lo menos por mi parte yo, mi estrés es que el equipo siga mejorando, que la gente siga currando en esa línea, que los entrenamientos sean intensos, porque al final eso es lo que te da los objetivos. Si tienes un equipo de jugadores competente y van trabajando cada semana con intensidad, al final los resultados no tienen más remedio que llegar. Y en ese sentido, no debe de haber nervios porque se va viendo la mejora día a día del grupo. Por ahí no hay problema de momento. Esperemos dentro de un par de meses estar mucho más tranquilo, si cabe. Transmite esa tranquilidad al míster, ¿no, Raúl? Sí. Sí, ¿no? Tú en ese sentido, ¿cómo afrontas lo que queda de primer tramo de temporada? Desde el vestuario, ¿la sensación que tenéis? Hombre, nosotros estamos bastante tranquilos en el sentido de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y al final los partidos yo creo que no se nos están yendo más por esos nervios, sino por pequeñas cosas deportivas que al final hacen que la moneda caiga de un lado o caiga de otro. Pero creo que lo estamos mereciendo todos los partidos. Había muchos partidos que lo hemos tenido en la mano y al final se nos han ido, pero nosotros desde el vestuario estamos tranquilos y vamos a seguir compitiendo como hasta ahora. Esa es la mejor noticia. Evidentemente para todos los que seguimos también al Córdoba de Balonmano y al Balonmano, que si son ellos tienen esa creencia, evidentemente. Hombre, nos gustaría ver la fase por el ascenso, siendo conscientes de que el equipo, creo, yo esto es opinión, tocó madera y a todos los santos posibles. Creo que el equipo evidentemente se va a salvar, ya sea en la fase de ascenso o en la de descenso, que Dios no lo quiera, pero bueno, que nos molaría ver esa fase de ascenso, sobre todo por la tranquilidad que daría de cara al futuro y la tranquilidad que le daría también a Miguel. Creo que eso también hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. ¿Tenéis algo más que añadir, algo que queráis decir que os apetezca? Yo simplemente lo que has dicho tú antes, animar a la gente la semana que viene, porque esta semana es fuera, a acudir a Fátima e intentar que aquello sea una caldera, por decirlo en términos coloquiales, y que se viva un partidazo como seguramente se va a vivir y que la gente lo pueda disfrutar. Y que lo es, que lo es, que aquí hemos hecho, recuerdo haber hecho el partido, que me corrija Rafa, que lo tengo aquí al lado, que fue infantiles, ¿verdad? Que no sabía si eran infantiles o cadetes, tenía la duda. Una fase espectacular, el ambientazo que había en Fátima cuando hay partido grande, el de la semana que viene lo es, en general siempre hay buen ambiente en Fátima, pero es que el de la semana que viene, ojito, contra Málaga. Así que vamos a sacar un buen resultado en Barcelona y lo de Málaga ya vendrá la semana que viene, pero hay que animar también a la gente a que esté allí en Fátima, que además creo que no dan lluvia por la semana que viene, con lo cual no van a tener problemas. Es balón mano, no waterpolo. Exactamente, exactamente. No van a tener problemas, tocamos también madera. Así que, dicho esto, Jesús Escribano, Raúl Morales, ha sido un auténtico placer teneros por aquí, por este programa, por la cantera. Sabéis que es vuestra casa, pero cualquier cosita aquí estamos. Muy bien, gracias. Gracias a Raúl Morales, gracias a Jesús Escribano, como no también a Rafa Barroso, jefe de prensa del club que nos facilita siempre este tipo de intervenciones. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, recordándoles que la información deportiva sigue, evidentemente aquí en PTV Córdoba, mañana el viernes.